¡Suscríbete al canal! Y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estoy perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieres, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! Estoy perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieres, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estoy perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieres, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú, contestando, quizás, 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 quizás. ¡Gracias!